Frente Amplista Carolina Cose avanza con su campaña rumbo a las internas partidarias de junio mientras varios de los grupos que la respaldan también continúan con la recolección de firmas para el plebiscito sobre cambios jubilatorios. La ex intendenta dijo días atrás que si bien firmó para apoyar el plebiscito que impulsa el Pichet y otras organizaciones aún no tiene definido si votará a favor en caso de que se concrete la consulta popular. Vamos a estar hablando de la campaña de Cose y para eso recibimos al diputado del Partido Socialista, Gonzalo Sibila. Bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto estar acá, gracias por invitarme. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo venís visualizando la campaña en el momento en el que estamos? Bueno, la campaña de Carolina en particular muy bien. Creo que Carolina está desplegando en cada uno de los actos, actividades, entrevistas, las ideas que compartimos y que lo está haciendo con la claridad, con la firmeza que la caracterizan. Y la campaña electoral en general la veo todavía un poco chata en términos de debate de ideas. Creo que es un desafío, un desafío profundizar en la discusión sobre lo que queremos para el país. Y bueno, espero que en los próximos meses podamos ayudar, contribuir a que ese debate se dé. Me da la impresión de que, de hecho, muchas precandidaturas no han todavía entrado en ese momento, en el momento de, bueno, vamos a presentar por lo menos desde el punto de vista más programático. Sí, sí, a veces son propuestas concretas y a veces son ideas también respecto de cómo queremos convivir, qué sociedad queremos construir, qué necesitamos para que eso pase. O sea que más allá de que se puedan discutir medidas concretas para llevar adelante, que eso es evidentemente una fase de la campaña, que además todavía le queda un trecho largo porque la campaña se termina de dirimir en octubre, eventualmente en noviembre. Creo que colocar ideas en la discusión, más que agravios o descalificaciones, que aparecen también en las campañas electorales, es un desafío. Nosotros desde el Partido Socialista siempre intentamos aportarle al debate eso, ¿no? No sé si llegaste a escuchar, estuvimos un rato largo hablando de la propuesta del Partido Colorado, de ir a un plebiscito por regular a través de la Constitución los ingresos a las intendencias y la forma en que esto se da. ¿Ustedes del Partido Socialista o vos puntualmente tienen una postura sobre esto? Mirá, es un tema que no analizamos todavía, esto es muy reciente, de estos días estamos en eso. El Frente Amplio va a discutirlo además, ya se ha dicho esto públicamente. Yo te podría decir dos o tres cosas que me parecen importantes sobre esto. Primero, el contenido, nos parece un contenido compartible, nos parece compartible que en todo el Estado los ingresos sean por concurso, por sorteo, por mecanismos transparentes, ¿no? Es algo que siempre hemos promovido y que nos parece que está bien que quede garantizado. En segundo lugar, nosotros no somos de los que tenemos reparos en que las cosas queden incluidas en la Constitución. Es decir, hay cosas por ahí muy específicas que no le corresponden a la Constitución, pero normas generales sobre algunos temas nos parece importante que estén contenidas en la Constitución y el mecanismo de la democracia directa nos parece un mecanismo interesante, no nos parece que se contradiga con la elección de candidatos. De hecho, el constituyente previó que los plebiscitos se den junto con las elecciones. O sea que cuando decimos, no está bueno discutir esto en un contexto electoral, si va a un plebiscito va a pasar siempre, porque la Constitución establece que los plebiscitos se hacen junto con las instancias electorales más cercanas, ¿no? Así que por ahí no tenemos un problema. Luego está discutir un poco los términos de la propuesta, esto es muy reciente y falta muy poquito tiempo para tomar una definición, y obviamente las definiciones en estas cosas son colectivas, no son individuales y requieren discusión. Entiendo entonces que estás inclinado a favor, pero si el Frente Amplio lo discute y resuelven otra cosa, obviamente harás lo que diga el Frente Amplio. Esa es la... Un poco lo que les dije, o sea, para decir estoy a favor, necesito todavía analizar un escalón más de la cosa que todavía no ingresamos en él, pero la verdad es que el contenido en sí, con la salvedad, que me parece que es algo que tiene que abarcar a todo el Estado, los gobiernos departamentales, pero el Estado en su conjunto, me parece un contenido totalmente compartible, de hecho lo venimos planteando desde hace mucho y tratando de practicar en todos los lugares donde estamos, y prevenciones con el hecho de que se consulte a la ciudadanía sobre estas cosas, que son cosas importantes, no tengo. ¿Y puede...? Adelante, Pablo. No, por eso parece que tu postura iría en el sentido de que es acompañable, en ese caso, si el Frente Amplio resolviera firmar, darle los votos al Partido Colorado, que es quien plantea esto, después empieza una campaña, y en las campañas por los plebiscitos se ensobra, en fin, ¿estarían dispuestos a acompañar desde ese lugar también, no solo con el voto? Bueno, obviamente que si estamos dispuestos a acompañar que se promueva un plebiscito en esta dirección y estuviéramos de acuerdo con el contenido de la papeleta, tal como esté formulado, estaríamos dispuestos a hacer campaña. Nosotros, en general, procedemos así, o sea, cuando nos decidimos por apoyar algo, por defender algo, lo defendemos en toda la línea, digamos, ¿no? Y bueno, eso haríamos en cualquier caso. Como les digo, no es una definición tomada, requiere una discusión colectiva, y hay una parte de la discusión que todavía tiene que ver con el origen de la propuesta, con el momento en que se formula, más allá del ciclo electoral, este momento concreto, tan cerca del plazo para tomar una definición, ni algunas aristas más que todavía no las vimos, así que no tenemos una definición. No, la pregunta que te quería hacer está muy en línea con lo que te consultaba Pau. A ver, ¿es posible estar a favor del contenido, compartir el espíritu que se busca alcanzar, pero sin embargo, no ignorar que estamos en campaña electoral, que es una propuesta que viene del Partido Colorado, y de última instancia acompañarla es hacer campaña para el Partido Colorado y para un candidato que, lógicamente, no está en línea con ustedes? Entonces, ¿es compatible todos estos elementos? A ver, a mí me parece que las propuestas son buenas o malas, no en función de quién las formula, sino del contenido de las propuestas. Obviamente que uno, en el contexto de la campaña electoral, tiene que analizar muchos elementos, y en otros contextos también, porque las cosas nunca están fuera de contexto. Pero el hecho de que provenga del Partido Colorado en sí, no es el elemento definitorio para tomar una decisión sobre esto. José ya dijo que no era partidaria, que prefería que fuera a la legislatura que viene, ¿no? Yo no escuché las declaraciones de Carolina, por lo que leí, digamos, hace una referencia a que si esto se presentara en una próxima legislatura, el Frente lo acompañaría, y eso es así. ¿El Frente ya lo acompañó, de hecho? De hecho, el Frente ya lo acompañó, y creo que lo que ella dice, en realidad lo que pone arriba de la mesa es la voluntad del Frente Amplio de acompañar el contenido, ¿no? Si esto no salió, si esto no se aprobó en el Parlamento, no es por el Frente Amplio. El Frente Amplio lo apoyó y está dispuesto a apoyarlo en el futuro. Así que comparto el contenido de esa declaración. Hablando de programas y de propuestas concretas, una propuesta que figura en los programas del Frente Amplio, que es la despricionalización, ha generado, el otro día acá, por ejemplo, el senador, ex ministro de Defensa, Javier García, hizo bastante énfasis en esa propuesta para criticar al Frente Amplio. También he leído a otros actores políticos importantes, por ejemplo, el precandidato Gabriel Gurméndez ha hablado de eso, criticando al Frente Amplio. ¿Qué quiere decir esta palabra en concreto? ¿Es soltar presos? Porque se la remite a experiencias que, por lo menos, no sé qué evaluación tendrá Sibila, pero la mía no es muy buena, de, por ejemplo, en el Ministerio de José Díaz, hubo una liberación de presos, también en el primer gobierno colorado de Saquinetti hubo un momento que también se hizo una liberación de presos y no parecieron dar ninguna de las dos veces un muy buen resultado en términos de seguridad pública. ¿Se refiere a eso o se refiere a otro tipo de situaciones? A ver, primero, al Ministro García lo escuché en varias oportunidades hablar de este tema. Yo creo que el gobierno en esto tendría que tener un poquito más de humildad, porque el nivel de demagogia que se ha empleado sobre este tema en campañas electorales anteriores y también durante el periodo de gobierno, alarma, parece que los problemas de seguridad se resolvían con un toque mágico o con una receta que el gobierno traía y los problemas de seguridad que tiene el Uruguay son cada vez más graves. O sea que, evidentemente, la solución no la encontraron y yo no digo que la solución la pueda encontrar un partido o un gobierno por un debate de gabinete. Me parece que es mucho más complejo, pero sí, un poquito más de humildad a la hora de abordar el tema, me parece que no estaría mal. Respecto del concepto de desprisionalización, es un concepto que tiene varias acepciones. Ustedes habrán visto que en el debate se abrió un poco esto. Tiene que ver, por un lado, con los códigos de conducta que se adquieren a veces en el sistema penitenciario por parte de las personas privadas de libertad y cómo eso se reproduce y genera una dinámica de violencia dentro y fuera de las cárceles que es negativa para la seguridad pública y para la vida del conjunto de la sociedad, de esas personas en particular y del conjunto de la sociedad. Y tiene que ver también con la idea de que la cárcel es una solución, entre comillas, que evidentemente no resuelve el fondo del problema al que estamos discutiendo. Esto no quiere decir que las cárceles no tengan que existir. Este es otro debate, otro debate, no es el que estamos dando. Evidentemente que hay delitos que por sus características están penados con prisión, eso tiene una racionalidad dentro del Código Penal Uruguayo, que está muy toqueteado el Código Penal Uruguayo, también hay que decir, y a veces la racionalidad de las penas está bastante poco clara. Pero lo que es cierto es que la receta de compulsivamente intentar abordar los problemas de seguridad con cárcel no ha dado ningún resultado. Entonces acá yo quiero hacer una puntualización sobre lo que vos decías antes porque no lo quiero eludir. No se está planteando ir por una nueva ley de humanización del sistema carcelario como la que hubo en el inicio de los gobiernos del Frente Amplio. Ahora, cuando me mencionan a José Díaz, que aparte es un compañero del Partido Socialista y esa etapa del gobierno, yo quiero decir que la experiencia de la ley de humanización del sistema carcelario no es la experiencia que se relató en muchos lugares de una cosa espantosa, donde se liberaron compulsivamente presos y no se sabe lo que pasó. Hubo un seguimiento, las tasas de reincidencia de esa población que salía por la ley de humanización y el resto de la población que egresaba del sistema de privación de libertad, porque los presos en este país salen de la cárcel, no tenemos cadena perpetua, las tasas de reincidencia fueron bastante más bajas, hubo políticas dirigidas a atender a esa población y además estábamos hablando de población que estaba en condiciones de salir. Porque en este país además hay un drama que en ese momento además era gravísimo y lo sigue siendo, que es el de los presos sin condena. En aquel momento era mucho más grave. Era mucho más grave, pero lo que sí sigue siendo gravísimo y es más grave todavía es la situación en la que tenemos a la población privada de libertad. Eso no rehabilita a nadie, eso no resuelve los problemas de seguridad. Entonces, si hay recetas que no funcionaron, yo quiero decir que la que más se probó en este país y de forma más permanente por distintos gobiernos ha sido la de el aumento de penas indiscriminado, la cárcel como solución para todos los problemas y los problemas de seguridad en el Uruguay son cada vez peores. En este caso estamos pensando en... Porque hay como dos... Yo lo veo como... Por eso hago la pregunta. Porque por un lado está la propuesta de aumentar penas alternativas y con una oficina de seguimiento de las penas que funcione, que tiene muy pocos funcionarios. Eso lo han propuesto, bueno, el comisionado parlamentario muchas veces, pero creo que el ministro Hebert, si no me equivoco mal, también lo proponía, digamos. Esa es una propuesta. La otra es liberar presos. Entonces, lo que pregunto es, ¿está cuando decimos desprisionalización? ¿Estamos hablando de fomentar las penas alternativas como caminos alternativos a la cárcel? ¿O estamos hablando de gente que está presa, soltarla? No, no está planteado en el programa del Frente Amplio la liberación de personas privadas de libertad como una medida. Eso no es parte de lo que está escrito, no es parte de lo que se discutió. Lo que sí me parece importante es que dejemos de discutir este tema en clave de, yo tengo la solución y vos no la tenés, y reiterando respuestas que no han dado resultado como si fueran la llave mágica. Yo creo que necesitamos una discusión más seria. ¿En qué medida? Vos decías, perdón, vos lo decías, y es así, que incluso algunos actores del gobierno han insistido con la necesidad de ir por caminos alternativos respecto de algunos caminos que se han empleado casi como el único camino en el Uruguay, y eso tiene que ver con un análisis. Uno cuando se mete en el tema no puede negarse a mirar una realidad que es, bueno, salta a los ojos. Bueno, a propósito de eso, justamente, ¿en qué medida vos entendés que este gobierno, que la propuesta de la reelección del gobierno viene parándose en esos caminos que no dieron resultado? Uno podría decir, bueno, para empezar, ninguno, ni el Frente Amplio, ni ahora el Partido Nacional, tuvieron buenos resultados en materia de seguridad. Vos decías, los problemas de seguridad son cada vez más graves, entiendo que es una afirmación discutible por parte del gobierno, porque tienen las cifras del observatorio. Por parte de la gente, te voy a decir. Bueno, no me quiero poner en el tema de la percepción, pero la verdad es que... Yo lo digo de los datos, para el gobierno va a ser que esa afirmación es discutible, porque los datos no dan cuenta de eso. Es decir, los datos de homicidio están a un nivel muy cercano del Frente Amplio, pero los de rapiñas y robos han bajado. Pero a donde iba es, me da la impresión que, por lo pronto, discursivamente el gobierno varió su discurso en relación a cómo llegó al Ministerio del Interior. El ministro Martinelli ha hablado de esto del enfoque dual, donde uno de los costados tiene que ver con la prevención, que por lo menos discursivamente no estaba tan presente al inicio del periodo de gobierno. Algunas políticas concretas que se han instrumentado, empezó el programa de los interruptores de violencia, como el caso Mazonado, y algunas personas que han sido importantes en el Ministerio del Interior, como Diego Sanjurjo, está asesorando a Robert Silva, y las propuestas que elaboró como parte del equipo de precandidato en temas de seguridad, están bastante lejos de esa mirada exclusivamente punitivista o represiva. Yo no desconozco que hay un giro en los planteos de algunos actores del gobierno respecto a este tema, pero cuando entramos en la discusión en la campaña electoral, salta la misma lógica punitivista desenfrenada y la demagogia, y además el ataque a todo el que dice otra cosa. Yo apuesto que después de esta entrevista van a sacar algún pedazo para decir, mirá, este quiere liberar a los presos, porque aparte, ese es el nivel de irracionalidad de la discusión a veces, ni siquiera se escucha lo que el otro dice, y es el ánimo de tratar de generar miedo para que quien lo ve, dice, va, esto no se los puede votar porque mirá, quieren liberar a todos los presos. Tenemos que dar esta discusión de otra manera, y yo creo que los actores del gobierno que salen públicamente, cotidianamente, digamos, a discutir esto en el contexto de la campaña electoral, no están ayudando a nada. Y el FED no se perdió la oportunidad de firmar el documento que en la comisión que impulsó Sanjurjo, justamente, que tenía propuestas incluso del Frente Amplio y de todos los partidos. Tenía algunas, y también teníamos discrepancias con aspectos que estaban planteados ahí, con la forma en que eso se procesó, y bueno, hicimos otra opción. Yo no creo que este tema tampoco se resuelva firmando acuerdos, ¿no? Pero bueno, era una señal, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que lo que importa acá es el contenido de lo que se hace, y creo que se necesita una respuesta política contundente por parte del Estado y también por parte de la sociedad. Cuando digo por parte de la sociedad, no es responsabilizando a la ciudadanía de los problemas de inseguridad, pero acá hay problemas colectivos, problemas de convivencia, problemas de violencia que se van agravando y que requieren de una mirada atenta de parte de todos y de todas. Yo creo que en el fondo, y con esto no quiero hacer un reduccionismo, pero las sociedades muy desiguales son sociedades que son caldo de cultivo de la violencia, ¿no? De distintos tipos de violencia, no solamente de la violencia del delito. Y Uruguay es un país que tiene una desigualdad creciente, está creciendo la desigualdad en Uruguay. Ese es un debate central a dar, porque cuando empezamos a discutir las cosas fragmentariamente, por separado, nos encontramos con que ninguna tiene solución. Bueno, tratemos de discutirla globalmente y capaz que encontramos soluciones estructurales. Entiendo lo que decís del tema de que se puede tomar un pedazo de lo que vos decís y digan, bueno, quieren soltar a todos los presos. Pero justamente para evitar eso... Es lo que no dije, justamente. No, no, claro, pero bueno. Es claro que no. Pero es interesante saber entonces, concretamente, qué significa la propuesta que están planteando. No es soltar presos, ¿qué es, concretamente? Plantear medidas alternativas para determinados delitos, en fin, ¿qué es? Bueno, esto requiere una bajada a un plan de gobierno, ¿no? Es un concepto, que el concepto, lo que básicamente plantea, es que no se trata de pretender resolver los problemas de seguridad, por la vía de la prisión, como el camino central, medular, como la resolución de los problemas. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con cómo se reproduce, en la lógica del sistema penitenciario, los códigos del delito y los códigos de la violencia. Y eso es una cosa que la sociedad uruguaya no ignora, ¿no? Cómo sale la gente de la cárcel en este país, también es un problema, es un tema central. Entonces tiene que ver con lo que pasa dentro de las cárceles, con lo que pasa afuera de las cárceles. Involucra, digamos que al conjunto de la política de seguridad. Es un concepto, una inspiración, en el sentido de decir, no es por la vía de la prisión como camino central o como llave para la resolución de los problemas de seguridad que vamos a encontrar una solución. La semana pasada estuvo Matías Brum aquí en esta mesa. Él integra el Instituto de Economía del UDELAR, es doctor en Economía por la Universidad de Londres. Y le consultamos si él conocía algún economista, respetado por él o no respetado por él, que defienda la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT. Y él dijo que ni de los respetados y de los no respetados conoce a alguien que defienda esta reforma. Y naturalmente ahora a mí me surge la pregunta de consultarte a ti si conoces algún o cuál es el economista que respalda esta reforma constitucional. Conozco varios economistas que respaldan esta reforma constitucional, pero te puedo poner ejemplos de economistas que integran el Partido Socialista, por ejemplo. Daniel Olesker, Mauricio Zunino, actual intendente de Montevideo. Y hay otros compañeros y compañeras que también son economistas, capaz que menos conocidos, pero que incluso son docentes universitarios, han desempeñado roles muy importantes que respaldan esta propuesta. Y los hay dentro de otras organizaciones también, y gente independiente que ha apoyado esta propuesta. ¿Cuánto tiempo necesita Carolina Cose para decirle a la ciudadanía qué va a votar en esto? Porque es muy importante. Es una de las precandidatas más importantes. Creo que es de los plebiscitos que vamos a votar. Es el más importante. La gente está esperando que diga. Sí, primero me quedé con algo de lo anterior. Lo que necesita esta propuesta es que la respalde a la ciudadanía, no los economistas solamente. Bueno, pero es importante porque uno toma como eje una persona que entiende de los temas también para tomar decisiones. Por eso les ponía estos ejemplos y hay otros. Respecto de Carolina, Carolina es una persona que se toma sus tiempos para tomar las decisiones. Claro, en este caso. Y que lo hace con rigor. Yo la verdad que lo que no la he escuchado en un tema es ir para atrás y para adelante, diciendo esto lo apoyo, pero después no lo apoyo. O sea, en realidad ella toma definiciones en función de elementos, de contenidos, de fundamentos, y cuando toma definiciones, avanza la línea de esas definiciones. A mí eso me parece respetable en una dirigente política, en un contexto donde muchas veces se escucha mucha cháchara, digamos, y poca solidez en los planteos. Pero lo va a hacer antes de las internas, porque es importante esto, cuando uno va a votar en una interna y va a elegir quién quiere que sea su candidato para presidente, hay algunos elementos, más allá de la afinidad o que te guste o no el candidato, que son importantes para decidir. Este entiendo que es uno. ¿Tiene el compromiso, o por lo menos se lo han hablado, de que antes de la interna va a decir si va a votar o no el plebiscito? Miren, acá una primera cosa. Cuando vayamos en octubre a votar, si conseguimos las firmas, que esto indica que las vamos a conseguir, vamos a tener la posibilidad de adoptar por una lista, como siempre, con un candidato o candidata, esperemos a la presidencia de la República, y en el caso del plebiscito por la Seguridad Social, una papeleta del sí, que todavía no sabemos el color que va a tener, para que quede aprobada la reforma. Uno puede votar el candidato o la candidata que quiere y votar la reforma. El Partido Socialista, por ejemplo, apoya a Carolina Cose, lo ha definido desde hace ya mucho tiempo, tiene argumentos sobrados para ello, los estamos defendiendo, y a la vez apoya el plebiscito por la Seguridad Social. Y no es que subordinamos nuestra posición sobre el plebiscito a la posición que vaya a adoptar Carolina. Carolina va a adoptar una posición en el momento que ella lo entienda y con los elementos que ella considere suficientes como para tomar esa definición. ¿Pero sabemos si va a ser antes de la interna? No sabemos si va a ser antes de la interna, esa es una pregunta a hacerle a Carolina, y tiene que ver con el momento en que ella entiende que ha madurado una decisión para comunicarle a la ciudadanía, cosa que nosotros respetamos totalmente. Sí, sí, respetable, por supuesto, pero vos entendés que para la persona que va a votar en la interna puede ser un dato definitorio? Yo pienso que para la persona que va a votar en la interna a lo definitorio es las características que tiene el candidato o la candidata para llevar adelante la conducción del país y las posiciones que tiene sobre grandes temas. Este es uno. Este es uno, pero este es un tema que no depende de la candidata, que esto también es algo en lo que quiero insistir. Pero es un tema que parte al Frente Amplio. La ciudadanía tiene en sus manos esta definición. Es un tema que hoy tiene partido al Frente Amplio, con economistas, con dirigentes, con personas calificadas que están a favor y en contra. Claro, ¿cómo los votantes Frente Amplistas pueden elegir un candidato si no se sabe qué va a votar en un tema que divide al Frente Amplio? Mira, partido es una expresión muy fuerte. Yo diría que hay diferencia dentro del Frente Amplio. No veo una partición, veo diferencias. Bueno, acá vinieron mucha gente del Frente Amplio a dar diagnósticos muy firmes en contra de lo disparatado por citar una palabra que era este plebiscito. Y otros a favor. Por eso, entonces, naturalmente está partido. A nadie, pero a favor, ¿no? No, digo por la palabra partido. Divide, digo por eso. No, este... Claramente divide. Diferencias hay en este tema. Yo creo que la diferencia y la división son dos cosas distintas. Yo al Frente Amplio lo veo como una fuerza política unida en sus diferencias, en su diversidad. Ahí tenemos mucha historia de haber tenido diferencias grandes sobre plebiscitos, incluso, en circunstancias anteriores. No es la primera. Así que, bienvenidas las diferencias en una fuerza política democrática cuando con argumentos podemos también sustentar nuestras posiciones. Pero vuelvo a la pregunta inicial. El Frente Amplista, el votante Frente Amplista, tiene que elegir sobre dos candidatos y hay un tema medular que, voy a usar una palabra que no genera tanto ruido, separa al Frente Amplio en algo que es muy importante. ¿Cómo puede elegir el Frente Amplio un candidato que no sabe qué va a votar al respecto? Bueno, primero, Carolina tomó una decisión que fue firmar la papeleta para habilitar que esta discusión se pueda dar, dios sus argumentos y sus razones. Esa es la primera definición que es la que corresponde a esta etapa. Hay mucha gente que está firmando y que todavía no sabe si va a apoyar los contenidos del proyecto. Esto es real. Hay gente que te lo dice, yo firmo, porque me parece bien que se dé esta discusión. Después voy a analizar el tema y a ver qué definición tomo. Si uno mira los estudios de opinión, hay un porcentaje muy grande de gente que todavía no sabe qué posición va a tomar. Y no creo que esa gente sean todos ciudadanos o ciudadanas que ignoran los temas de seguridad social. Algunos son personas que están pensando, que están reflexionando qué van a hacer, como lo está haciendo Carolina Cose. Es decir, existe dentro de la sociedad un porcentaje importante de gente que tiene la misma posición que Carolina, que firmó la papeleta o está dispuesta a firmar, acompañar que sea el plebiscito y que todavía no tomó una decisión sobre el fondo. Así que no me parece nada tan extraño. Y lo último que quiero decir es que me parece un sentido un poco paternalista el pensar que las decisiones que tome la ciudadanía en algo que es democracia directa la tienen que pautar los candidatos a presidente de la República. Somos una sociedad consciente, madura, con gente que puede pensar por sí misma, que tiene cabeza propia. Y yo conozco gente de los más diversos partidos políticos que está de acuerdo con la reforma. Capaz que no lo dicen públicamente, pero te dicen yo con estos tres puntos estoy de acuerdo. Equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional. Garantizar el derecho a jubilarnos a los 60 años y si no que me tengan que consultar. Y terminar con las AFAP que pagan unas jubilaciones de miseria cuatro veces más chicas que las del BPS con cálculos que son 100 años de expectativa de vida para las personas y cobrándose una comisión lucrando con los aportes de los trabajadores. Hay gente que está de acuerdo con eso y no es del Frente Amplio y no es de ningún partido impulsor de la reforma. Y hay gente que está en desacuerdo y capaz que pertenece a alguna organización que esté impulsando el plebiscito. Porque pensamos con cabeza propia. Entonces yo lo que digo es... Hay gente que lo está pensando. Y hay gente que lo está pensando. Y hay gente que lo está pensando, Leo. Entre los precandidatos solo Carolina Cose. Todo lo demás ha sido... Pero está mal que Carolina piense. No, no, está mal. Está bien que Carolina piense. Hay muchos... Muchos presidentes y muchos dirigentes que no pensaban mucho en algunas de las cosas que decían. Simplemente iban por allá o por acá porque les convenía o porque su fuerza política decía que había que hacerlo. Yo creo que esa reflexión es una reflexión que tiene que ver también con un ejercicio de la ciudadanía. La respeto, la valoro y me parece muy importante que se tomen los tiempos que ya entiendan necesarios para tomarlo. Bien. Gonzalo Seguila, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un corto.